Hace unos 10 días, tal vez, haciendo una revisión de las personas vacunadas en un registro nominal que tenemos, encontramos personas menores de 70 años, mayores de 60 vacunadas en Cali, y esa lista suma 265 personas. Eso es un error de la entidad vacunadora. Muchos de los vacunados hicieron pública su vacunación a través de las redes sociales, lo que nos empezó a llamar la atención. Y por esos comentarios de haber sido vacunado con una edad inferior a la que nosotros estábamos esperando, se empezó a hacer la búsqueda y efectivamente se encontró que en Cali se vacunaron 265 personas que no correspondían al grupo de 70 y más. ¿Esto por qué era importante? Porque la vacuna está llegando a Colombia en números inferiores a los que desearíamos todos, porque viene con una destinación específica, viene para médicos, para personal de salud, viene para adultos mayores de 80, después para adultos de 75, después para adultos de 70 años y vamos ahí. Estamos vacunando a esas personas garantizándole la segunda dosis. Adicionalmente, Sinovac no entregó las 98 mil dosis que estábamos esperando para la segunda aplicación que debía haberse empezado ya hace unos días. Contabilizamos nuevamente las dosis de Sinovac y efectivamente tenemos un faltante, nos va a tocar mover por toda parte y por eso es fundamental que no se vacunen sino las personas a las que corresponde. Valga la pena notar que no estamos guardándole vacuna a nadie. Tengo quejas de algunas personas que por no estar en los 90 días posteriores a haber tenido COVID no se vacunaron y se están acercando por primera vez por su dosis ahorita y no la tenemos. No se guarda vacuna, tratamos de usarla de la mejor forma en las personas que fueron agendadas inicialmente. Estamos vacunando ahora con Sinovac en todo el departamento las que tienen la segunda dosis y tenemos los listados persona a persona porque están registrados en un sistema que se llama el PaiWeb y además en los registros diarios de vacunación de todas las instituciones. Vacuna hay para esas 12 personas de segunda dosis hasta el 11 cuando esperamos recibir un cargamento adicional que nos permita terminar. Y nuevamente les repito, a todos nos llegará la vacuna y debemos esperar el día que nos toque. Nosotros suponemos, eso es una investigación que harán los entes de control, nosotros lo informamos en la mesa permanente hace unos días que estuvo el Ministerio de Salud, reunimos de forma extraordinaria la mesa permanente e informamos ahí la ocurrencia de estos hechos. Eso es un error del prestador, del que aplica la vacuna. Se acerca a una persona con una cédula de ciudadanía colombiana y se le aplica la vacuna. Lo registran además. Entonces es un error del que puso la vacuna. Nosotros tratamos de entender que en un momento en que se esperaba una llegada de personas grandes, mayores de 80, mayores de 70 y no llegaron, por el afán de vacunar probablemente aplicaron vacuna a un grupo de edad que no corresponde. Las entidades de control dirán cuáles son sus hallazgos. El Norte Hoy, la mejor información.